Y es así también con todas las que estamos dando la cara temporalmente ahora en las instituciones. Y mirad, con esto voy terminando. El problema es que la violencia política no va a parar. Seguramente va a ir a más. Y por eso toca prepararse. Porque la violencia política no es un capricho, es una decisión política de los adversarios del feminismo y de la democracia y de la justicia social. La violencia política la están desplegando contra las mujeres feministas que estamos en las instituciones dentro y fuera. En América Latina asesinan a Berta Cáceres, a Marielle Franco, intentan asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner.